Hola amigos, que estén bien, por aquí estamos otra vez con otro nuevo video más, pues ahí están mi mamá y don Juan. Así es amigos, saluditos, para que se encuentren bien, aquí nosotros nos encontramos aquí en la casa de Aura. Miren la gallina que estamos haciendo para almuerzo. Es una verde, es Chifilín. Así es amigos, bendiciones, bueno pues buenas tardes, verdad, porque ya es tarde. Entonces, nosotros por acá estamos despenicando una rama de Chifilín, como ustedes tuvieron ver anteriormente, que cortamos buen Chifilín, verdad. Entonces la cual, le digo a mamá que está bien chula la hojita, porque está tiernito, verdad. Sí. Y vamos a hacer lo que es una sopa de arroz con Chifilín. Y aprovechando, pues vamos a hacer lo que son unos ricos chufles también envueltos en huevo. Entonces la cual, por acá está el Chifilín, ¿verdad? Pues sí, ahí está. Aquí está el Chifilín, miren, para que ustedes lo vean bien, como está de bonito. Y por acá tenemos los chufles. Entonces ahí están, ¿ve? Sí. Los chufles, hay personas que preguntan, ¿verdad? ¿Qué es eso que tiene ahí en la punta? Esta es una florecita amarillita, pero se come. Ahí está, ¿ve? El chufle viene siendo como una hierba, ¿verdad Juan? Sí, así es. Viene siendo como una hierbita. Sí. Sí, así es. Entonces, hoy vamos a cocinar aquí unos chufles envueltos y una sopa de arroz con Chifilín. Igual como la pacaya viene siendo como una hierbita, ¿verdad? Sí, como hierbas, son hierbas. Sí, lo único que tienen muchas vitaminas, ¿verdad? Sí, son así. A veces nacen solitas esas matitas, ¿verdad? No, en el monte. Ajá, en el monte. No, en la casa no. Sí, así es. Así es, está bien hermoso el Chifilín. Ah, está de calidad para hacer un arrozito. Sí. Entonces, para que ustedes vean que nosotros cortamos la hierba, pero sí lo comemos, ¿verdad? Sí. Porque esto es muy delicioso. En Chifilín sale buen sabor y buen olor. Ajá. Entonces, yo voy a poner por acá los chufles, ya tengo un poco de agua, los voy a poner a que se cozan, miren, ahí están, ¿verdad? El más grande. Van tres, y ahí sí van tres grandotes, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve. Ahí hay nueve envueltos. Ajá, los vamos a poner a cocer mientras terminamos de espelicar el Chifilín, ellos se cocen. Oh, sí. Mientras terminan. Ajá, sí, pues nosotros aquí estamos ayudando a Hugo también a espelicar esto, porque todo se puede en la vida, ¿verdad? Sí. Y cuando no puede un oficio uno de hacer de cocina, pues, que remotamente uno quisiera echar la mano, pues no se puede, no se puede, ¿verdad? Sí, es cierto. Ajá. Le vamos a temer. A media vez se puede, hay que echar la mano, ¿verdad? Ah, sí. A ver, si terminemos, vamos a ponernos a hacer el arroz. Sí, vean, vamos. Ya ahorita. Ya, ya voy a lavar el Chifilín. Ya ahorita ya se cocieron los chufles, ¿verdad, no? Estoy le callando que está la espalda, le voy a hacer el teléfono. Sí, no puedo preguntarle, mamá. Ah, sí, ya se están cociendo los chufles. Ahí le falta. O ahí están, miren. Ajá. Sí, ya. Ahí están los chuflitos. Ya vamos a abrir, ¿verdad? Ya, entonces ahorita voy a prepararme yo el arroz. Y lo voy a echar en un canastín. Lo voy a lavar. Sí, ahorita lo voy a lavar, ¿verdad? Ajá, ya. Hasta se pega desde el lado. Sí, se pega desde el lado. Ajá. Ajá, esto lo vamos a poner. Ya conectado su batidora. Yo pensaba que era planchadora cuando venía. Ah, planchadora. Ajá, igualito se mira. Yo batidora. Ajá. Batidora. Batidora. ¿Batidora? Batidora, mamá. Don Juan, don Juan, el mismo se confunde. Claro. Igual yo así hago cuando repito muchas veces las cosas, me confunden. Voy a poner esto aquí mejor. Ajá. ¿Vas a querer la guía? Sí, sí voy a querer. Ahí hay, ahí hay un pichelito. Entonces ahorita lo que voy a hacer es sacar los chuflitos de ahí para que escurran. Oh, ya salieron, ¿verdad? Sí, ya salieron. Ajá. ¿La mitad de este o lleno? Lleno, si le haces el favor. Oh, son ricos. Ajá, ahí están los chuflitos, miren, amigo. Luego cuando usted lo chupa sale un caldito. Sí, ahí lo vamos a dejar para que se enfríe mientras hacemos el arroz. ¿Te lo demos bien? Sí, ahí ponganlo. Mientras haces el arroz. Ajá. Ahorita. La agua se fue para allá. Ah, mire. Ahorita va a batir, después va a batir los huevos. Sí. Para picar tu cebolla. Sí. Solo la cebolla le voy a poner al arroz porque como le voy a poner salsa, entonces más que todo tiene que salir algo blanco, ¿verdad? Un monte de agua. Ajá. Se puede hacer arroz blanco, como le dicen, ¿verdad? Ajá. Pero eso ya es otro tipo de arroz. ¿Qué es el arroz sin aceite? El puro arroz no hace. No, ya. Ajá. No lleva nada de grasa, este sí lleva aceite. Yo, pero si digo yo, si no le echan aceite, ¿se quema de hueva? No, no se quema porque no le echa agua. Ah, yo pensé que solo el puro de hueva. Ajá. Tiene que estar algo concioso. Sí, está bien. Sí, está bien. Ah, sí. O sea, que ahorita le voy a echar el chipilín, no agua. Ahorita el chipilín. Ah, ya, ya. De último el agua, hasta que salga. Entonces el arroz ya lo tenemos ahí, ahí friando. Ahorita le vamos a poner el chipilín en seco. En seco. No lleva agua todavía. No lleva agua seco. El agüita ya cuando el chipilín esté así doradito, a veces se revuelve. Para las suscriptoras que quieran aprender o quieren hacer ahí ya mamá ya, ahí está la receta, vean. Yo creo que ahí sí lleva bastante chipilín mi mamá le echó. Lo que uno guste. Es su gusto de cada persona. Mire ahí ya se bajó un montonón que había, eh. Ya se bajó. Ajá. Y usted lo come solo con frijol es bien rico también. Está muy bien. Ahí está. Es como comer frijol con chipilín. ¿Y demás? ¿Otra vez más? Muy bien. Este ya lo echaron. Ahí está, miren amigos. Entonces, aquí está el famoso arroz con chipilín. Se va haciendo de esta manera, ¿verdad? Ya tiene sal y su sazón. Ajá. Entonces, ahorita le vamos a poner agua y lo vamos a dejar ahí que se coza, pues. Y ahí tiene que ir dándose junto el arroz y listo. Sí, pero yo digo que ese luego sale, ¿verdad? Sí, la tardanza es que se coza el arroz. Como cualquier comida que tiene que ir cociéndose poco a poco. Sí, cualquier comida. Ahí está. Ahí lo vamos a dejar un momento. Bye. Así es, amigos. Pues ahí está ahora hoy. Haciendo los forraditos, miren. Sí, ya. Haciendo los chufles forraditos. Ajá. Ahí está, miren. Ahí está el primero, miren. Ya está caliente el aceite. Y ya está solo de... ¿Cantidad? Sí, está bonito. Ajá. Sí, y ahí está, miren, amigos. Hoy nos vamos a comer los ricos chufles. Y ahí está el arrozito en fuego también. Sí, pues, así es. Ahí está. ¿Cuántos caben? Sí, pues. No caben todos. No, ah. No, primero vamos a hacer unos. Pero lo importante es que los vamos a hacer. Sí, ya. Como van a utilizar otro sartén grande para hacer este arroz. Y la sopita de arroz, ah. Miren cómo está, amigos. ¿Cómo va saliendo allá? Lo tapamos para que se coza más rápido. Esto va a salir bien verdecito. Puro verde está el arroz. Y como la hoja del chipilín está bien desarrollada. Sí. Está bien folludo, bien folludo el chipilín. Por eso que se mira así. Y le vamos a poner lo que es salsa de tomate. Sí, pues. ¿Qué onda, nena? A los chufles. Maguita. Ahí está Maguita, miren, amigos. Ahí anda jugando. Sí, así es. Entonces. Ellas solo vienen a ver qué estamos haciendo. ¿Qué están haciendo? ¿Se va a reír, eh? Sí, pues se va a reír. Y pues ahí están los chufles, miren, amigos. ¿Cómo quedaron? Hoy ni se conocen si son chufles. ¡Ah, se vean que sean chufles! Puro chile relleno, se mira. Así es. Sí, es cierto. Chiles relleno también salen ricos. Salen ricos, sí. Así es, miren, amigos. Yo por acá ya cocinando los chufles. Y el arroz con chipilín, ¿verdad que? Aquí tengo la paleta. Sí, pues. El arroz con chipilín y los ricos chufles, pues. Ya van a salir. Esto está delicioso porque huele la cocina ahorita. Sí, es cierto, amigo. Sí, huele bastante. Ajá. El aroma del chipilín. Ajá, sí es. Lo vamos a volver a tapar para que se siga cociendo. Sí, qué bueno. Vaporizando, ahí va. Sí, por acá no muy no llega al juego, pero ahí se va cociendo. Como ven, ahí están ya los chufles. ¿Cómo quedaron los chufles? A calidad, miren. Miren cómo se ven. Sí, es cierto. Ricos, ¿verdad? Ajá. Ellas cambiaron ya la diferencia. Ya hay diferencia. Yo a esto ya le quité un poco de aceite. Sí, pues. Para poder aplicarle lo que es la salsa de tomás. Ajá, ya, ya. Uy, me están viendo en mi vaso. Sí, pues. Miren, amigos, cómo está quedando eso ahí. Está de chuparse los dedos. Ahí se vienen a las muertes ustedes también, amigos y amigas escritoras. Sí, así es. Pues miren, amigos, ya quedaron nuestros chufles en salsa de tomate. Está bien espesa, miren. Sí, pues. Para comer. Cuidado, mamá. Sí. Para comer con lo que es el arrocito, miren. Sí, ahí están los chuflitos, miren, amigas y amigos. Entonces, ahorita lo vamos a poner a hervir. Un momento y listo va a estar para acá. Así es, amigos. Pues, como ven, ahí están los dos, los dos casos. Ahí está el caso. Calidad, ¿vale? A ver, ¿esito? Ajá. Sí, está calidad. Lujo. Y acá están los chufles en salsa. Ya están hirviendo. Digo, ya están hirviendo, miren. Qué lujo, miren, amigos. Entonces, no. Ahí está, ¿ves? Sí, así es, amigas. El chufle forrado. Ajá. Entonces, pues, así quedó nuestra comida del día de hoy, nuestro almuerzo. Arroz con chifilín y chufles forrados con salsa topate, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, amigos, esperamos que les guste esta receta. Y hoy vamos a comer algo muy delicioso. Y vamos a sacar el arroz porque ya está. Así es, muchachos. Sí, pues, así es, amigo. Y como yo, como ahí está, mi mamá ya me acaba de estar al lado. Cuidado, mi mamá. Sí, ahí está, ¿ves? Sí, pues, así es, amigo. Entonces, se me cuidan. Dejen sus lindas vistas, sus lindos likes. Y que Dios los cuide. Así es, que Dios los bendiga. Adiós. Adiós, mi gente buena.